buenos días mis queridos amigos con la nueva mañana de la nueva noche en china en beijín pero aquí a ver que es temprano son las a ponerlo aquí a casi las nueve de la mañana 8 57 sábado miren déjenme enseñarles algo esta es la nueva rampa tenemos por acá cambiarlo aquí está donde estamos trabajando la llama rosen rosen park boot ramp son estas dos rampas que están aquí está esta y está aquella por allá entonces nada quedó el cliente a las 9 ahora dice que no hay media pero nos conviene porque digo que eran cuatro horas va a quedarse todo el día entonces miren el cielo está un poco oscuro pero yo creo que dentro de un poquito ahorita va a estar el sol afuera fuerte otra vez hacia acá está la rampa hacia ahí está el sur el sol está para acá el este y esto sábados de west y entonces ya tenemos hoy aquí a mencionar aquí ya tenemos aquí en el agua miren esto que está aquí el paquete en lo en el pescado porque tú es de madre que se le enreda la parte de atrás la propiedad de aquí es de madrid dice no ves no es basura te coge los pedacitos que le sobre eso para no desregado por ahí y lo pone ahí miren y con eso es un sticker que se le pone como una pegatina como un hay que pagar bien no fichín subirme con power que dice que no otros días había uno pescando ahí no sé si no fuiste increíblemente tan grande que es esto el tipo se le ocurrió ponerse a pescar aquí donde están los jeskis y eso no hay sentido como un check aquí los tenemos ya bueno hay varias compañías esta es la de nosotros son dos que hay aquí blanco y hay otra compañía más aquí miren son los jeskis y además tienes yo aquel que está por allá también entonces el meeting con estos son los señores otros días el renta está también tiene los jeskis y además tienes yo aquel que está por allá también entonces nada y esperamos en celadas instrucciones el tratado algo para el blanco y lo que sopla lo que echa aire para limpiar ahí estoy aquí tengo eso me no me molesta aunque no me paguen por él para tenerse bien limpiecito y tengo que decirle a este que fuma que no eche los cabos en el piso una cantidad de cabos y de madre no es un momentico de un minuto bueno ahorita cuando vengan los clientes y quizás les firmo un poquito cuando salga el sol espero que salga el sol y que tenga un día bien caliente por acá ya que era una lluvia bonita todo está bien el señor will be ok to be here this weekend gracias por ver video thank you for watching